Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la onicomicosis. U hongos en las uñas. Sobre todo en las personas diabéticas. Onicomicosis u hongos en las uñas. Bueno, partiendo de que la diabetes mellitus es un padecimiento crónico degenerativo, pues sí amerita un manejo integral, ¿no? Porque deriva en muchas complicaciones, genera complicaciones. Incluso en México es un problema de salud pública. Se encuentra entre los primeros 10 países con mayor cantidad de pacientes. Bueno, en sí es el sexto país con mayor número de casos de diabetes a nivel mundial, con 12.8 millones. Imagínense. Esta cifra solo es superada por China, India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil. Bueno, pero son naciones con mayor población. La prevalencia, entonces, es de 12.8 millones. Bien. Cifra actualizada hasta el 2019. Pero bueno, veamos ya en detalle, ¿no? La diabetes constituye la principal causa de incapacidad temprana, o sea, ceguera. Insuficiencia renal, amputación de extremidades, de etiología no traumática, quiere decir, no por haber sido golpeado o accidentada a personas, sino simplemente es por complicaciones que se le presentan a la persona diabética que deriva finalmente en esta triste situación. Esto disminuye la calidad de vida de los pacientes. Entonces, claro, la educación preventiva y el autocuidado constituyen una estrategia altamente efectiva, sobre todo en la prevención de úlceras en los pies, lo que se le ha dado en llamar pie diabético. Entonces, la relevancia que tienen las infecciones como la onicomicosis, pues, recobra mucha importancia. Porque está demostrado que la probabilidad de padecerla es casi tres veces mayor en la población con diabetes. Además, está relacionada con el desarrollo de ulceraciones, de complicaciones, como por ejemplo, celulitis, ericipela, entre otras. La onicomicosis es la enfermedad más frecuente de las uñas, toda vez que representa el 30% de las infecciones fúngicas cutáneas. En la población general, bueno, sí es un problema, porque la prevalencia de onicomicosis u hongos en las uñas llega a ser de hasta el 13%, pero en la población con diabetes, más del 30% es la prevalencia. Entonces, la presencia de esta enfermedad en este grupo constituye un factor de riesgo para desarrollar complicaciones como úlceras, sangrena, osteomielitis, si es un riesgo no solucionar este tipo de padecimiento, es la consecuencia. Los pies son un blanco idóneo para el crecimiento de los hongos que provocan infecciones en la piel, sobre todo cuando estos tienden a permanecer en ambientes húmedos o contaminados. Esta situación puede llegar a ser dolorosa. Suele producirse por el descuido de esta parte del cuerpo, que aunque es tan importante, suele ser ignorada en cuanto a hábitos de salud y estética. Su aparición, su severidad, varían en cada persona. Algunas personas lo sufren de manera o forma esporádica, mientras que otros tienen que combatirlo recurrentemente, continuamente. Las dificultades en su tratamiento pueden alertar de un debilitamiento del sistema inmune. Exacto. Nos pone al tanto, ¿no? Cuando empiezan a aparecer el tipo de infecciones, nos estamos dando cuenta de que el sistema inmune, pues está bajo, ¿no? Está frágil. Entonces, nos alerta, ¿no? Para comprender que tenemos que fortalecernos, ayudar al soporte de nuestro sistema inmune, para que no otro tipo de padecimientos también se aprovechen de la oportunidad de que el sistema inmune, pues no está atrancando, no está atajando. Los padecimientos que se presentan, continuamente nos acechan, ¿no? Los hongos en los pies, entonces, son una infección fúngica. Se dice que está provocada por dermatofitos. Estamos hablando de infección en los pies. Se conoce como micosis. Suele aparecer principalmente entre los dedos de los pies. Muy molesto, ¿no? Provoca síntomas como picazón, descamación y mucho ardor ahí en el área donde está la infección. Estamos hablando de la micosis en los pies. Es una infección, si hay que tomar en consideración a la hora de elaborar nuestra fórmula, ¿no? Nuestra estrategia para combatir. Porque se tiene que tratar de forma inmediata. Si no se atiende, cuando aparece la micosis, pues luego abarca o se propaga las uñas. Y ahí ocasiona una onicomicosis, o sea, hongos en las uñas de la persona diabética. Bueno, puede ser cualquier persona. Ya vimos que sí hay más prevalencia en la persona diabética, hasta de tres veces más. Pero también cualquiera puede padecer esta infección por hongos en las uñas. Onicomicosis. Es más difícil de eliminar que cuando está entre los dedos o en la planta de los pies. Hay diversas causas. Hay que analizarlas, ¿no? Para estar al pendiente, estar al cuidado. Algunos factores, pues digamos épocas como el verano. El calor y la humedad son un caldo de cultivo perfecto para los hongos. Proliferan con humedad y calor en torno a los 30, 32 grados Celsius. Eso puede ser una circunstancia. Puede haber sudoración excesiva, lo que llamamos hiperhidrosis. Porque los hongos de las uñas se desarrollan en ambientes húmedos. Es por eso que una sudoración excesiva, pues, aumenta las probabilidades de aparición. Otro factor es haber sufrido pie de atleta. Pie de atleta es una infección por hongos en la piel que puede extenderse a las uñas. Bueno, como curiosidad, se trata de una patología muy frecuente, puesto que un tercio de la población sufre pie de atleta. También tiene que ver con la edad, con los factores de la edad. Las posibilidades de tener onicomicosis u hongos en las uñas va a aumentar con el paso de los años. Muchas personas mayores se ven afectadas. ¿A qué se debe? Se debe a los problemas de circulación que padecen y al lento crecimiento de las uñas. Ya crecen más despacio. Están más expuestas a una infección. Tener problemas de salud que deriven en un sistema inmunitario más débil. O sea, que el sistema inmunitario esté fragilizado. Fragilizado es otro factor. Sobre todo si la persona padece una enfermedad que debilita el sistema inmunitario. Va a ser más vulnerable a contraer la infección. Bueno, riesgos donde se contraen generalmente los hongos en la piel, en las uñas. Son contagios, ¿no? En duchas, vestidores o piscinas, público, ¿no? También por ir descalzos en estos lugares. Eso facilita esta infección por contagio. Hay que ver cuáles son los síntomas, ¿no? Que nos indican que estamos sufriendo de este tipo de infección. Por ejemplo, variación del color. La uña puede variar de color desde blanquecina o amarillente en un principio hasta que se oscurece. Eso es a medida que la micosis se va desarrollando. Hay engrosamiento. La uña puede sufrir un engrosamiento. Finalmente, se produce incluso una destrucción total de la uña. Se destruye. Hay deformidad. La uña puede tener un tacto irregular. Estar más frágil de lo normal. Incluso descamada. Habrá que tener pendiente. Bueno, entonces, también se le puede llamar tiña de uña. Tiña de uña también, entonces. Así se le llama a la onicomicosis. Infección fúngica que se desarrolla con mucha facilidad en los pies. Pero hay que estar pendiente, ¿no? Porque también puede afectar las uñas de las manos. Es más frecuente en los pies. Porque debido a la exposición a calzados que retienen calor o que retienen humedad. Pero también uno, digamos, se rasca, ¿no? O el sistema inmune anda frágil. Entonces, también pudiera aparecer tanto en los pies como en las manos. Es importante, entonces, prestar atención a si las uñas cambian a un tono amarillento o grisáceo. Pero presentan grietas o manchas blancas. Se ponen demasiado duras. Sobre todo la del dedo, la del dedo gordo. Ahí, sobre todo, la uña del dedo gordo es la que se afecta peor, ¿no? Se empieza a deformar. Tiende a quebrarse con facilidad. E incluso, pendiente de esto, ¿no? Hay que, pues, observar, detectar. Porque llega a tener hasta mal olor, ¿eh? La uña. Bueno, esto es lo que hay que atender, ¿no? Generalmente, no le prestamos mucha atención. Pero, pues sí. La onicomicose es una infección por hongos que afecta a nuestras uñas, ya sea en los pies o las uñas de las manos. Las causas es bueno recordarlas, ¿no? Pues es causada principalmente por diferentes tipos de hongos, ¿eh? Se incluyen los dermatofitos, las levaduras y los mohos. Estos hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos. ¿Como cuáles? Como los zapatos cerrados. En los lugares públicos como piscinas y gimnasios. Gente que va mucho al gimnasio. Los factores de riego hay que repasarlos, ¿no? Porque algunos factores aumentan la probabilidad de desarrollar onicomicosis. Tener una mala circulación sanguínea, como el caso de las personas con diabetes. Un sistema inmunológico que está debilitado. También cuando hay daño en las uñas. Una sudoración excesiva, ¿no? En los pies. Otro factor es la edad avanzada. Uso de calzado cerrado y el contacto frecuente con hongos en entornos húmedos. Muy atentos a los síntomas. Pueden variar, ¿no? Pero los más comunes. Incluyen decoloración de la uña. Se pone amarillenta o blanca o café, ¿no? Incluso llega a ponerse verde. La uña tiene un engrosamiento cuando tiene la infección. Entonces cambia la forma de la uña. Se ve como si fuera de madera, ¿no? Fragilidad, muy frágil. Separación de la uña del lecho ungueal, de las orillas. Se despega. En muchos casos hay dolor, hay malestar. Entonces es el momento de atendernos cuando recién inicia, ¿no? Podemos utilizar las plantas. Sobre todo aquí las situaciones que la persona es diabética. Entonces hay que fortalecerla, ¿no? Aparte hay que participar, ¿no? Si la persona está en esta situación, tiene que ver los autocuidados necesarios que tiene que implementar para prevenir la onicomicosis. Es recomendable mantener una buena higiene de manos y pies. Siempre mantener las uñas limpias y secas. Evitar el uso prolongado de zapatos cerrados, húmedos. Sudorosos, ¿no? Hay que utilizar calcetines y zapatos transpirables. Que no sude el pie, que no se le dé la condición al hongo para que ahí prospere. Hay que evitar que eso suceda. Hay que evitar compartir objetos personales. Como, por ejemplo, calcetines. O hay que evitar caminar descalzo en lugares públicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aparte la persona puede provocar una lesión. Ya ven que las personas con diabetes, su sensibilidad, va menguando. Luego ya no sienten. La circulación es muy incorrecta. Entonces no sienten. Trae adormecido los pies. Una piedrita ahí, una astilla, algo. Y puede empezar ahí a generar una llaga, una úlcera. Que más adelante va a ser difícil de atender, difícil de cerrar. Sí, es importante tener mucho cuidado. Se recomienda siempre, por ejemplo, cuando la persona se va a colocar su calzado, meter la mano, ¿no? Para ver si ahí hay alguna cosa, una costura. No sé, un clavo, una arenita, una piedrita, un clip, cualquier cosa, ¿no? Que haya caído al interior, porque no va a sentir, se va a estar lastimando. No lo va a percibir hasta que la lesión a veces ya esté muy, muy grande, ¿no? Muy fea. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, no atender adecuadamente la onicomicosis u hongos en las uñas puede llevar a diversas consecuencias y complicaciones, especialmente en personas con diabetes o con otros problemas de salud. Problemas de salud que pueden estar afectando el sistema inmunológico y la circulación. Veamos las posibles consecuencias de no tratar oportunamente la infección. Bueno, primero que nada, pues se va a propagar la infección. Puede propagarse a otras uñas, a otras áreas de la piel, lo que está cercano. Eso aumenta la dificultad y el tiempo que se necesita para tratar la infección. Pueden presentarse dolor y molestias. A medida que la infección va progresando, la uña infectada puede volverse más dolorosa y sensible. Claro, esto afecta la calidad de vida, afecta la movilidad, va a tener dificultad la persona para moverse, no para trasladarse, para desplazarse. Pueden presentarse infecciones secundarias. Las uñas afectadas y la piel circundante pueden volverse más susceptibles a infecciones bacterianas secundarias. Eso empeora la condición y va a requerir un tratamiento adicional. Puede presentarse daño permanente en las uñas. La onicomicosis prolongada puede causar daño permanente en las uñas, como cambios en su forma y textura. Eso va a afectar la apariencia estética. Se va a ver feo. Úlceras e infecciones en los pies. Las personas con diabetes pueden tener un mayor riesgo de desarrollar úlceras en los pies debido a la falta de sensibilidad en los pies y una circulación que está ya muy comprometida. Entonces, la onicomicosis o hongos en las uñas, cuando no se trata, cuando no se atiende, aumenta este riesgo, ya que puede favorecer la aparición de heridas, lesiones. Y eso facilita la entrada de las bacterias. Puede haber complicaciones en las personas diabéticas. Complicaciones por la onicomicosis pueden ser especialmente graves, ya que una infección no controlada puede llevar a infecciones sistémicas, sepsis o incluso amputación, en casos ya muy extremos. Dios quiere y no, claro. Dificultad para caminar y realizar actividades diarias. La presencia de uñas infectadas y dolorosas puede dificultar caminar o ponerse el calzado adecuado o realizar actividades diarias de forma normal. Lo afecta, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, hay muchos recursos, por suerte, ¿no? Un recurso muy socorrido es el aceite de árbol del té. Aceite de árbol de té. También se le conoce como aceite de melaleuca. ¿Por qué? Pues, este árbol pertenece a ese género. Es un aceite esencial. Se ha utilizado durante mucho tiempo en la medicina tradicional, en soluciones naturales. Tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias. Bueno, en relación con el padecimiento de onicomicosis o hongos en las uñas, pues, hay atributos, ¿no? Motivos para utilizarlo. Por ejemplo, esas propiedades antifúngicas, pues, se debe a que contiene compuestos activos que pueden ayudar a combatir los hongos responsables de la onicomicosis. ¿Cómo lo hace el aceite? Bueno, es que el aceite actúa alterando la membrana celular de los hongos, lo que los debilita y detiene su crecimiento de forma inmediata. También la propiedad de reducir la inflamación. Sí, porque esa propiedad que tiene el aceite del té antiinflamatoria, entonces decimos antiflogística, pues, ayuda a reducir la inflamación, ayuda a reducir la incomodidad asociada con la onicomicosis. Es importante también, ¿no?, que nos ayuda a prevenir infecciones secundarias. Lo usamos, y esas propiedades antimicrobianas ayudan a prevenir, ¿no?, infecciones secundarias que aparecen ahí en las uñas que están afectadas por el hongo. Hay que utilizarlo en la uña directamente. Se lija un poco, ¿no?, para que penetre bien el aceite. Se aplica o si no directamente, en la uña nada más. Sí, lo venden en unos frasquitos, aceite esencial, de árbol del té. Eso es para tener algo si uno no es diabético, pero si uno es diabético, tiene que tomar el tratamiento completo, porque hay que ver que no aparezcan hongos en otras partes de nuestro cuerpo, incluso al interior, en el sistema digestivo. Entonces, tiene que tratar al mismo tiempo con una muy buena estrategia, ¿eh? Porque ya nos está avisando, ¿no?, cuando aparecen los hongos en las uñas o en la piel, de que el sistema inmune, pues, ya está necesitando que se le apoye, ¿no? Ya no da para más. Entonces, en el tratamiento tiene que haber plantas antifúgicas, que es una infección, ¿no? Plantas hipoglucemiante, porque es la infección que está padeciendo la persona diabética, que no logra controlar la glucosa en su sangre. Un tónico renal, porque la persona, pues, ya sabemos que llega a padecer. Y hay que prevenir, hay que tonificar el riñón, los riñones, para que estén bien fortalecidos, para que se conserven en buenas circunstancias. Tónico venoso, pues, la circulación, ¿no? Que se agilice, que esté fluyendo bien la sangre. Plantas antisépticas, porque puede ser que aparezca una infección secundaria, tipo bacterial, entonces, o bien puede ser viral. Tomas con una planta antiséptica, combatimos todo a la vez, cualquier género. Y plantas antibulcerosas también, ¿no? De una vez. Y así tenemos un tratamiento muy bueno, muy efectivo para una persona que tiene diabetes, que tiene afecciones por infección de hongos. Bueno, escuchemos a Sinue. Sinue Martínez tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y, efectivamente, hay recursos para atender esas infecciones por hongos. Un recurso excelente es el aceite del árbol del té, cuando platicamos acerca del uso de un aceite vegetal, estamos hablando del uso de un producto con altas concentraciones de fitocompuestos, ¿verdad? En la antigüedad, fíjese, cuando los grandes herbolarios querían estudiar, reconocer, investigar el uso de una planta, se guiaba por el aroma, por su esencia, la parte volátil de esa planta medicinal. Y así se reconocía, ¿verdad?, ciertos aromas de la planta y, con ello, sus efectos terapéuticos. Efectos que comenzaban a ejercer desde el momento en que la persona identificaba ese aroma. Oler una planta, oler su perfume, desde ese momento ya la planta está ejerciendo acciones terapéuticas. Por eso me gusta mucho platicar acerca de los aceites. Transmiten salud tan solo con su aroma. Pero también son excelentes aliados para el cuidado de la piel. Tienen propiedades para atender la piel enferma, como lo es en el caso del aceite del árbol del té. Un árbol muy bonito, llamativo, ¿verdad? Pero un aceite muy poderoso. Tiene muchas funciones, por ejemplo, repelente de insectos. Así se ha utilizado muchísimo, por muchos años. Se coloca un difusor con aceite de árbol del té en la habitación, repela insectos, pero a la par depura el ambiente, quizá en la habitación de una persona enferma. Hay un ambiente viciado, virus, bacterias flotando en la habitación, con un alto riesgo de contagio, ¿verdad? A esa persona, por ejemplo, que convive con la persona enferma, la está cuidando, la está procurando. Bueno, entonces vamos a utilizar aceite del árbol del té que aromatice la habitación, que neutralice virus y bacterias y reduzca de manera considerable el riesgo de infección. Limpiar ambientes contaminados aportar un aroma agradable. Eso también afecta la psicología de las personas. Ese aroma agradable, fresco, armonizador, nos hace sentir mejor tanto la persona enferma como la persona que está cuidando. Está procurando a ese amigo, a ese familiar. Utilice entonces, en esos casos, aceite del árbol del té. Aplicado en la piel, cuando hay infecciones, pueden ser por hongos, por supuesto, por bacterias o por virus. También es muy eficaz, aun cuando hay una herida, porque esa infección ocasionó una cuarteadura en la piel, ¿verdad? Comezón, prurito, esa comezón insaciable. La persona se rasca, se lastima la piel. Entonces, además de atender la infección, que es la causa del problema, la raíz del problema, tenemos que desinflamar, cicatrizar, regenerar propiedades que el aceite del árbol del té contiene. Es cicatrizante, es desinflamante. Entonces, podemos nosotros atender, no solamente la infección, sino también las heridas, ¿verdad?, que provoca las lesiones, la laceración que provoca la infección. Y esto sucede, puede ser en los pies, en las ingles, en las axilas, en el rostro, en cualquier parte de la piel. Podemos utilizar nosotros aceite del árbol del té. Ahora, en contra de bacterias oportunistas que se aprovechan de esos depósitos de grasa en la piel, como es en el rostro, en el acné, suele ser muy efectivo. Podemos utilizarlo quizá con un aceite base, ¿verdad? Se combina, lo puede usted combinar con un aceite de rosa, con un aceite de rosa mosqueta, de semilla de uva, de germen de trigo, un aceite excelente también para la piel. Algunos ejemplos, ¿verdad? Se elige un aceite base. En este ejemplo, vamos a poner que elige usted aceite de germen de trigo. Coloca una o dos cucharadas de ese aceite de germen de trigo en un recipiente y le coloca tres gotas de aceite del árbol del té. Fíjese qué poderoso es el aceite del árbol del té. Con solo tres gotas es suficiente. Entonces, una o dos cucharadas del aceite base, que en este caso mencionamos germen de trigo, puede ser otro. Y tres gotas de nuestro aceite árbol del té. Con ayuda de un algodón, con ayuda de una torunda, se coloca en la parte afectada del rostro, por ejemplo, el rostro perfectamente limpio, antes de acostarse a dormir, para que dejemos trabajar ese aceite toda la noche. Y así atendemos el grave problema del acné o cualquier infección en la piel, muy efectivo. Cuando es en la uña, por ejemplo, ahí sí directamente se aplica una gota o dos gotas en la uña afectada todos los días, de preferencia después del baño diario, para que esa infección vaya cediendo. Entonces, es un aceite, en verdad, poderoso, muy concentrado, que podemos utilizar cuando hay infecciones. También lo podemos utilizar cuando las infecciones son en el cuero cabelludo. Hay hongos en el cuero cabelludo que la persona se da cuenta por la comezón, pero principalmente por la caída de cabello. Comienza ya a quedar espacios de calvicie, donde ya no hay cabello, en la piel se nota, sí, escamosa, rojiza, inflamada, mucha comezón, y eso, pues ya no refleja la presencia de un hongo. Aplicar también directamente una o dos gotas en esa zona de piel, en ese cuero cabelludo que está afectado para eliminar inmediatamente esa infección y recuperar, pues sí, la salud de la piel, del cuero cabelludo y recuperar el cabello. Entonces, podemos utilizarlo incluso cuando hay piojos, porque sí, es una planta que tiene esa propiedad. El aceite, el árbol del té es pediculicida, ajá, elimina los piojos. Podemos utilizarlo para prevenir. También ya ve que en la escuela es muy común que haya contagios. Entonces, si ya sabemos de un caso, de algún niño, una niña en la escuela, aplicamos unas dos, tres gotas, así, en el cuero cabelludo del infante y lo podemos mandar con seguridad a la escuela y ya nos despreocupamos de que vaya a regresar con piojos. Entonces, es un aceite esencial muy, muy bueno, muy poderoso para infecciones, para atender la piel y sobre todo para limpiar desde la piel hasta todo el ambiente que rodea a la piel. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Y sí, estamos platicando entonces acerca del aceite del árbol del té, un aceite con propiedades muy buenas para atender la piel, pero además no solamente elimina a ese microorganismo que está causando el parecimiento o la infección, sino que también mejora muchísimo la calidad de la piel, esto porque encontramos a veces que la piel pues es escamosa, es muy reseca, hay falta de elasticidad y esa piel por lo mismo de la falta de elasticidad por la resequedad, además que da una apariencia antiestética, una apariencia ceniza, ¿verdad? Bueno, pues se lastima con mucha facilidad incluso con el roce de la ropa, es entonces necesario que nosotros apliquemos aceites para que la piel se nutra, para que la piel vuelva a ser elástica. Le sugerimos que para poder mandarle su fórmula herbal con mucha precisión, nos proporciona un correo electrónico, así es muy fácil para usted recibir la información completa, exacta, muchas veces no da tiempo de anotar alguna planta o escuchamos algún nombre extraño para nosotros, bueno, no se preocupe, si usted nos proporciona ese correo electrónico, así podemos hacerle llegar su fórmula, ¿verdad? a su correo electrónico y también si lo desea poder mandarle su fórmula a domicilio, ya quiere usted conseguir su tratamiento empezar de inmediato, podemos mandarle la fórmula a domicilio sin ningún costo extra, para eso también podemos darle el teléfono de servicio a domicilio de asesor herbolaria sin costo extra, el teléfono es el siguiente, 55 57 64 59 50 le repito el teléfono 55 57 64 59 50 tenemos otro teléfono adicional es el 56 19 95 53 53 le repito el teléfono 56 56 19 95 53 53 ahora página de internet de nuestro patrocinador donde puede usted encontrar la fórmula del día ¿verdad? ahí la colocamos para que usted la pueda revisar y en la misma página tenemos la repetición del programa ¿verdad? a las 9 de la noche de lunes a viernes este es su programa lo puede usted escuchar ya más tarde a las 9 de la noche ya con calma la dirección de la página de internet www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx repetimos www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx bien nos encuentra en redes sociales también en twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel en facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico así nos encuentra en facebook vamos a proporcionar de una vez las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores donde usted pueda encontrar con certeza ¿verdad? la planta de la que estamos hablando hoy en día el suplemento la fórmula del día lo pueden contar por ejemplo en centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla Estado de México la dirección calle Zahuatlán número 224 calle Zahuatlán número 224 Colonia La Romana esto es en Tlalnepantla Estado de México entre avenida Río Lerma y calle Emilio Carranza entre avenida Río Lerma y calle Emilio Carranza a media cuadra del mercado principal el mercado Filiberto Gómez a una cuadra de Bodega Herrera el teléfono para que pide informes haga su cita si necesita usted una asesoría personalizada el teléfono 5555-5565-7247 lo repetimos 5555-65-7247 tienda tienda autorizada en Cuauhtitlán México se encuentra en la calle Mariano Escobedo número 209 calle Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto esto es en Cuauhtitlán México exactamente a espaldas de la catedral exactamente a espaldas a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuauhtitlán ahí cerca del parque El Huerto que se le conoce teléfono 5558-7231-10 ese es el teléfono 5558-7231-10 por último tienda autorizada El Ángel de Tu Salud en Zumpango esto es en Zumpango Estado de México sobre calle Plaza Juárez número 40 en el primer piso Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan en Zumpango exactamente al frente del municipio ahí se encuentra la explanada el municipio de un lado del otro lado la tienda autorizada El Ángel de Tu Salud a un costado exactamente de la parroquia de la Santísima Concepción entre calle Mina y calle José María Morelos esto es en Zumpango Estado de México el teléfono para que pida mayor información 5916-11-5106 ese es el teléfono 5916-11-5106 para que se contacte con nosotros bien en un momento más vamos a tener la fórmula del día que nos va a proporcionar nuestro maestro y que recuerde estamos platicando acerca de las infecciones por hongos infecciones que debemos de atender porque si hay gente que se la pasa viviendo conviviendo ya acepta la enfermedad acepta la infección por meses o por años entonces de una vez vamos a dar ese tratamiento vamos a dar esa fórmula regresando que les parece de este pequeño corte bueno continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo mi nombre es cualita quintero bueno a tus órdenes y quiero una fórmula para mi hermano raúl quintero si dame sus datos de él que la tiene de trastorno bipolar le están dando totalmente dime que edad tiene él él tiene 57 años 57 si cuánto pesa pesa 75 kilos y mide unos 58 bueno ahora si dime que le sucede tienen diagnóstico trastorno bipolar tiene muchos años así hoy que está en tratamiento le dan olanzapina olanzapón olanzapán litio pero el litio como no lo hallamos le dan el valplato de magnesio si que más yo quisiera ver que le puede dar usted para que también siempre sea tranquilo ya me ha dado fórmulas y me dice que no le hace que tome el medicamento pero que puede tomar su fórmula y le hace muy bien yo veo que le hace bien bueno que otros síntomas tiene son los clásicos nada más del trastorno bipolar o tiene más no no más eso de hecho él trabaja ahorita está muy bien preestable él trabaja en el psicólogo es terapeuta y está muy bien trabaja en el BIP ah bueno es lo que quiero no es que siempre le doy tratamiento de hierba para que esté más bien haces bien haces bien bueno te voy a hacer un tratamiento entonces de plantas para que ande relajado equilibrado vamos a tonificar sus nervios bueno vamos anotando que vamos a ocupar entonces sería teotomy y luego sería flor cónica de la pradera lo vamos agregando vamos a utilizar copal negro también jazmín españa muy útil le voy a dar rapóntico vamos bien le voy a dar quina amarilla hojas de durazno rojo bueno entonces teotomy flor cónica de la pradera copal negro jazmín españa rapóntico quina amarilla durazno rojo la hoja bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno hagamos un tratamiento entonces con suplementos utilizamos coenzima Q10 malanga con manganeso sábila y olivo albajaque quedó muy bien bueno es lo siguiente coenzima Q10 con vitaminas y minerales malanga con manganeso sábila y olivo albajaque de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días Fernando Ortega Reyes bueno a sus órdenes mire tengo 81 años si miro unos 64 si miro pesos 80 80 kilos si que le sucede tengo cataratas si tengo se me resecan las los fosas nasales si en el ojo izquierdo estoy más afectado veo un 25% si que más el oído izquierdo también no oigo si tengo inflamada próstata inflamación de próstata si me duele el pecho y veces el pulmón tengo dos días dolor de pecho y de pulmón si y ese y soy hipertenso hipertenso también si que más otra cosa que sepa yo que se yo diabético no bueno si no se lo han mencionado seguro tengo alta la glucosa ah tiene alta a cuánto ayer me lo me eché y me dijeron que da a 200 a 200 si está alta vamos a tener que trabajar en eso bueno pues hay que hacer el tratamiento entonces y se me duelen mucho los pies bueno la pierna las piernas si me da calambres bueno que más pues y eso pues es la que me preocupa son mis ojos si lo sé lo sé igual a nosotros nos preocupa eso pero vamos a trabajar en ello entonces vamos anotando que vamos a ocupar entonces empezamos con gran gel luego continuamos con té yaki espinosilla hojas de naranjo agrio malva silvestre alcacil bueno esa es la fórmula gran gel té yaki espinosilla naranjo agrio hojas malva silvestre alcacil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma vamos a tomarlo antes de cada alimento tres veces al día bueno los suplementos utilizamos polen de flores aceite de semilla de uva clorofila natural levadura de cerveza menciono otra vez polen de flores aceite de semilla de uva clorofila natural levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien estamos platicando acerca de los suplementos alimenticios bueno la palabra lo dice hay que suplementarse hay que agregar a nuestra dieta algunos nutrientes o vital nutrientes que son necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente si algo le falta bueno pues va a tener síntomas y signos por ese estado carencial que se identifica ¿no? y bueno buscamos la causa buscamos la solución en las plantas una buena fórmula ¿no? porque no se trata nada más de aportar lo que está faltando sino que está causando que esté faltando ese algo esencial que el no estar presente en nuestro organismo crea tantas alteraciones entonces pues una fórmula que tenga diferentes acciones terapéuticas conjugadas coordinadas pues es una dinámica muy acertada para recuperarse pronto y sobre todo para no caer en una situación en donde constantemente estemos aportando lo que falta ¿no? cambiamos la dieta debe ser natural debemos de consumir ya saben las frutas las verduras las semillas uy las semillas tienen bastantes minerales pero deben ser sin freír sin sal se pueden hacer leches de semillas si poquita agua un puño de semillas un poco de miel gotitas de limón si le gusta rico para aportar minerales al cuerpo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a Silvia Martínez muchas gracias por tu participación como siempre es un placer bien me despido con una frase de Bridget Jones no importa de donde vienes solo importa hacia donde vas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud que no te hagas y no te hagas que no te hagas de tu salud el ángel de tu salud y no te hagas